Hello, que tal, bienvenidos a Big Bang Racing Bueno, solo vengo para deciros una cosa Bueno, dos, vale, van a ser Una, estoy en la liga de élite Si, ya estoy en la liga de élite, como podéis ver Dos, estoy en el 62 de España Y bueno, tres, la más importante, la que vengo a decir hoy Este es mi clan, señores Clash of Pines El que quiera de mis suscriptores, que se una y a ver como crecemos, vale Si os ha gustado Bueno, no, si os ha gustado, no, porque esto solo era de mostrar Adiós